...desarrollando este fenómeno meteorológico como la tormenta del Eurocán Mateo. Don Abraham, ¿cuántas personas más o menos son las afectadas que utilizan el Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula, Ramón Vieda Morales, para viajar a Estados Unidos, en este caso Miami? Bueno, en esta parte se está manejando un número alrededor de 200 a 300 personas, que se están manejando con las partes de aerolíneas. Lo que son el destino durante este feriado se estipula que van a circular alrededor de 26.500 personas a nivel de los cuatro terminales del país. Recapitulando lo que fue el 2015, durante el feriado también morazánico que se presentó, circularon alrededor de 8.500 a 9.000 personas en esta terminal aérea, por lo cual estamos esperando un flujo similar o un poco mayor en lo que es este año.